Estamos organizando el primer encuentro, amigos, el centro, en el Corregimiento del Centro, en el Club de Mares y en las áreas deportivas. ¿En qué consiste? Ya tenemos un grupo de doscientos y pico personas que en un tiempo trabajaron en Ecopetrol y se fueron a vivir a sus tierras natales. Están en Barranquilla, en Cartagena, Santa Marta, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Zapatoca, y hemos recopilado bastante personal y ellos van a venir para el 20, 21 y 22 de diciembre a los actos que tenemos culturales, sociales y deportivos. Consiste en un partido de fútbol, ya la persona, ya los compañeros tendrán 70, 80 años, en una recreación, un show con un muchacho que viene de Estados Unidos, el profesor de baile para el viernes 20, para el 21 ya los sociales en el Club de Mares. Vamos a preparar, a servirle a los compañeros una comida muy especial, una lechona. Vamos a bailar música del ayer, vamos a recordar anécdotas.